Y llegamos a la conclusión, y eso lo comparto, que el principal problema, lo que impide a México salir adelante, lo que echa por la borda todo, es la corrupción. Entonces, por eso dijimos, la corrupción, Andrés Morel. Así como una vez Clinton dijo, la economía, tonto, ahora es la corrupción. Y si me dicen, lo diga en pocas palabras, cuál es el plan del gobierno, el plan del gobierno, todos los tomos, el tratado, el plan del gobierno, pero que lo diga en muy pocas palabras, aún sin hablar de corrido, porque yo hablo despacio, y que lo diga en el tiempo que tardo parado en un solo pie, cuál es el plan del gobierno, acabar con la corrupción. Bueno, esa fórmula ha resultado exitosa, porque desde luego que sabíamos que imperaba la corrupción, como todos los mexicanos, pero lo que encontramos cuando llegamos al gobierno, no lo imaginábamos. Es una corrupción sin precedente. Entonces, al momento que enfrentamos esa corrupción, pues tenemos reservas. Dice, ¿de dónde va a salir el dinero para comprar la refinería? Pues tenemos reservas. No necesitamos crédito, no es deuda. Pemex tenía antes del periodo neoliberal una industria petroquímica ejemplar de las mejores del mundo. Entonces, teníamos que optar, decir, a ver, nos metemos a rescatar la petroquímica, no vamos a lograrlo, vamos a dejar las bases, pero no vamos a poder, porque se esmeraron en destruir la industria petroquímica. Miren, así como los tecnócratas corruptos decidieron darle el mismo trato a una petrolera extranjera que a Pemex o a Iberdrola que a la Comisión Federal de Electricidad, así también se abandonó a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex desde Hacienda. Durante muchos años se dedicaron en Hacienda a ordeñar a Pemex, hasta el 40 por ciento del presupuesto nacional provenía del petróleo. Ahora, año con año, se le están reduciendo los impuestos a Pemex, porque son empresas del gobierno de la República, son empresas del pueblo. Es increíble que ahora que presentamos las iniciativas para fortalecer a la Comisión Federal y a Pemex, el Instituto de la Competencia, que lo estamos financiando con el presupuesto público, que es dinero del pueblo, en vez de defender a Pemex y a la Comisión Federal, se ocupa de la defensa de las grandes corporaciones privadas. Es increíble. Y que los jueces hagan lo mismo del Poder Judicial. Entonces, en el caso de la deuda, que es tu pregunta, igual nosotros vamos a apoyar a Pemex. ¿Cómo es que la deuda soberana, la deuda que tiene que ver con Hacienda, pague menos tasas de interés que las que paga Pemex? Si nosotros somos el aval, si las empresas públicas son del gobierno de la República, entonces vamos a apoyar siempre a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.